La policía, desde que ha iniciado este aislamiento social preventivo y obligatorio, viene intensificando el patrullaje, como también los operativos en los distintos puntos de la provincia. En este sentido, a hablar de que más de 10.700 son las personas que fueron demoradas por no cumplir justamente con este aislamiento desde que ha iniciado la cuarentena. También tenemos personas infraccionadas por no llevar al momento de los controles algún elemento de protección personal, tapabocas. En este sentido, más de 1.100 fueron las personas infraccionadas hasta la fecha. Es por eso que nosotros siempre recomendamos a los ciudadanos que aquellos que se encuentran exceptuados de los rubros del aislamiento, al momento de salir de sus casas, lleven este elemento personal para evitar ser infraccionados. Esta infracción recabe en el pago de una multa, así que evitemos esto. Aparte también, este cubrebocas no solo es de protección para ellos, sino también para nosotros que nos encontramos en los distintos vallados realizando el control.